Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Las palabras volvían incomprensibles Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto Palabra del Señor Si quieres alcanzar las estrellas Pon los pies en el suelo La frase de una mamá a su hijo La frase de una mamá Que siempre se la repetía a su hijo Pero al inicio no era así De repente en las noches Antes de irse a acostar La mamá veía a su hijo que se asomaba a la ventana Y se quedaba ahí largo tiempo Nunca le llamó la atención Hasta que lo vio que muchas y muchas y muchas veces lo hacía La primera vez le dijo Hijo, ¿qué estás haciendo? Y el hijo le respondió Mami, estoy viendo las estrellas A ver si un día las alcanzo Y la mamá le repitió Pues si quieres alcanzar las estrellas Pon los pies en el suelo Así fue el niño acostumbrándose Porque le gustaba cada día más Estar mirando desde la ventana De su propia habitación Las estrellas Y el niño todas las noches recibía el mismo comentario de la mami Si quieres, hijo, alcanzar las estrellas Pon los pies en el suelo Pero un buen día el niño se preguntó Bueno, ¿por qué mi mami me dirá eso? Así de que cuando la mami vino y le dijo lo mismo Le dijo, mami, ¿por qué me dices siempre lo mismo? Y entonces la mamá se quedó pensando Porque, pues se lo decía Porque también a ella su mami Siempre que la veía junto a la ventana Y mirando al cielo Le repetía Hija, si quieres alcanzar las estrellas Pon los pies en el suelo Así de que entonces Hijo, es que mira ¿Cómo vas a alcanzar las estrellas? Si no vives lo que tienes que vivir Primero está vivir lo que tenemos que vivir cada día Y ahí entonces vas a alcanzar las estrellas del cielo Ah, mami Ok, mami De alguna manera este evangelio Nos revela lo mismo Y nos revela lo mismo cuando Jesús Mira a todo a su alrededor Discípulos y no discípulos Y el evangelio nos dice En primer lugar Que todos comentaban Admirados Los prodigios que Jesús hacía Todos estaban Atontados Embobados Con los prodigios Que hacía Jesús Era una admiración general ¿Cómo no iba a ser Admiración general? Ponderemos Lo que estaba pasando Lo que acababa de pasar En días anteriores Jesús había hecho La multiplicación De los panes Y mira que de cinco panes Y dos peces Jesús Hizo Que aquello Se multiplicara Hasta dar de comer A cinco mil hombres Sin contar las mujeres Y los niños Si hubiéramos contado Las mujeres A lo mejor Eran igual Como los hombres O la mitad Los niños a lo mejor Igual O la mitad Estaríamos hablando De diez Doce mil personas De cinco panes Y dos peces Dar de comer Hasta diez mil personas Era una maravilla Y Jesús no lo hizo Solo una vez Antes de que esto sucediera Lo de hoy Entonces Recuerda Que Jesús también hizo Otra multiplicación De los panes Y no solo Multiplicar Los panes Curó Leprosos Sanó Ciegos Sordos Cojos Fue curando También arrojó El espíritu El maligno De algunos Curó Endemoniados Era una maravilla Lo que Jesús Hacía Y además comenta El evangelio Que este hombre No era como los demás No era como los fariseos No era como los demás maestros Este hombre tenía algo especial Ese algo especial Que tenía Jesús Hablaba de otra manera Sentía las cosas De otra manera Vivía las cosas De otra manera Tenía un espíritu Un corazón Convencido De lo que hacía Era especial Todos estaban Sorprendidos Y maravillados Lo seguían por eso Así de que En ese Embobamiento Vamos a decirlo así Estaba la gente Pero Jesús Vino a decirnos Oigan Papá Dios No quiere embobados Papá Dios No quiere a alguien Que nada más Este ahí Diciendo Oh esto está muy facilito Esto Con Jesús Ya está la solución Oigan Papá Dios No camina así No quiere gente Embobada Gente que se queda Ahí estancada Solamente En una contemplación Ahí pacífica Si No se trata Solo de ideas No se trata Solo de vivir De ilusiones Sino Hay que poner hechos Eso por un lado Pero por otro Dice Jesús Y He traído Otra traducción Porque me sorprendió Que la traducción Que nos presenta La liturgia Es muy bonita Y otra Pues es más o menos La misma Pero comparando Se puede como entender Lo que Jesús Quiere recalcar Nos dice que Después de que vio a la gente Tan admirada De todo eso Y como embobados Dice Oigan ustedes Presten mucha atención A lo que les voy a decir Eso dice Como tan tonta No No es tonta Todos sabemos Por la historia Que sí Que Jesús fue entregado En manos de los hombres Pero por qué dice Métanse esto en la cabeza Porque Jesús Quiere A ti Y a mí Dejarnos bien claro Que no hay camino Para llegar a las estrellas Y alcanzar las estrellas Que el de la cruz Que el del sufrimiento Y esto que muchas veces Tú y yo lo rechazamos Pero es que Tú y yo No somos diferentes Del mundo de ayer Porque también ayer La cruz era Signo De necedad Signo de oscuridad Signo de escándalo Era un escándalo Para judíos Era una necedad Para los griegos Era todo oscuro Como hablar Del sufrimiento Ayer Y seguir hablando Hoy Si tú hablas Del sufrimiento Hoy Pues hay alguien Que te tira piedras Hay alguien Que te tira tomatazos Porque Tu discurso Es muy duro Todo mundo Como que va En contra del dolor Es más Cuando tú te enfermas Todo quieren ponértelo fácil Suave Enseguida te duermen Cuando tú Quieres hacer un ejercicio Y te duele Pues enseguida Te dan una medicina Para que todo se te calme Cuando la vida Te está costando Enseguida Hay alguien que te dice Pues mira Mejor ve por este camino Es más fácil Todo te lo quieren poner fácil Y sin embargo Jesús Dice ¿Quieres alcanzar las estrellas? Pon los pies en el suelo ¿Quieres alcanzar a papá Dios? Camina por donde yo camino Por la cruz Camina por donde yo camino Por la cruz Hijo Cuando yo te digo esto Repitiéndotelo No creas que solo te lo digo Para que Tú como que Lo tengas bien claro Sino que lo repito Yo también a mí mismo Para yo tenerlo bien claro Y mi vida entera que sea lo que tiene que ser A todos A todos nos da miedo Por eso el evangelio nos dice Que no entendieron estas palabras Porque como un velo Les ocultaba el sentido Y es verdad Como que el demonio siempre nos anda poniendo un velo Para ocultarnos el sentido de estas palabras Es la vida entera Es la vida entera Que trata de echar Una cobija Que trata de echar polvo Que trata de enterrar El dolor Que trata de olvidarse del dolor Que trata de no pensar en el dolor A mí me sorprende como En algunas culturas Como es la cultura por ejemplo italiana Me sorprende que cuando Tú hablas de la palabra muerte Que ellos no quieren ni siquiera mencionarla Ni siquiera usarla como palabra Pero que si a ti se te ocurre mencionarla Enseguida todos Tocan madera O se tocan el uno al otro Como diciendo Bueno, es para ti, es para ti, es para ti Es para ti, es para ti, para mí no Qué hermoso Que si tú quieres llegar a las estrellas No andes tocando a nadie Para que al otro le toque el dolor Sino que tú digas Eso es para mí Eso es para mí Cuando Un buen día una señora Me estaba hablando del dolor Y yo le estaba comentando Pues Que eso le ofreciera a Dios Que procurara vivir con más paz Con más tranquilidad Con más paciencia No pude hacerle entender No pude hacerle entender Renegaba y renegaba Cuando entonces Dije yo Bueno señor ¿Cómo podré hacerle Para convencerla? ¿Cómo podré hacerle Para convencerla? Y se me ocurrió decirle De manera sencilla Lo que le dije Y lo que te digo a ti Le dije ¿Sabe qué? Voy a pedirle al Señor Que su enfermedad Me la pase a mí ¿Y sabes cuál fue su reacción? Inmediatamente dijo Jamás padre Jamás voy a permitir Que eso suceda En la vida de usted Mi dolor Que sea el suyo Y que se pase a usted Jamás Entonces Si tú dices Que jamás El dolor tuyo Quieres que yo lo viva ¿Por qué tú no lo quieres vivir? ¿Por qué no le has encontrado Todavía el sentido? Entonces hijo mío Ahí está el secreto Y Jesús Por eso nos viene a decir Métete eso Bien en la cabeza Dice Jesús Métanse esto Bien en la cabeza Entiendan lo que les quiero decir Que es necesario Pasar por el dolor Y es necesario El dolor Darle un sentido Qué hermoso Haber descubierto esto Oye ya no hace falta Que hable más Si tú has descubierto Y si tú descubres Lo que Jesús Vino a traernos Y a decirnos Que el dolor Ya no sólo era Su sentido Era ofrecerlo Sino además Su sentido Era tu salvación Papá Dios No le quiso privar A Jesús Que sufriera ¿Por qué? Porque no quiso Privarte a ti Que te salvaras Papá Dios No te quiere privar A ti del dolor Porque no quiere privarte Que te salves Ahí está el secreto Tu dolor Es tu salvación Si hoy aprendieras A poner los pies En el suelo Y a tu dolor Llamarle Tu dolor Y a tu dolor Darle en el corazón La mejor aceptación Entonces te aseguro Llegarás a las estrellas Amén ¡Gracias a las estrellas! ¡Gracias a las estrellas! CC por Antarctica Films Argentina